Comprometidos con el bienestar de los salvadoreños, Vijosa realizó un importante donativo de 5.000 dosis de vitamina D3 destinado al sistema de salud para apoyar el fortalecimiento del sistema inmune de los pacientes afectados por COVID-19. Esta vitamina es un potenciador de defensas importante para mantener el sistema inmune en óptimas condiciones. Mónica Saca, directora comercial de Vijosa, reafirmó el compromiso que tienen con los salvadoreños. En Vijosa sabemos que El Salvador somos todos y es por eso que inalcanzablemente contribuimos con la salud y el bienestar de nuestra gente. En Vijosa reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con El Salvador, luchando por el mismo objetivo, salir adelante juntos, con salud y más fuerte que nunca.